...para Durano, va jugando para ganar a Chip y este juega más atrás para Diego Curbelo, lo va a presionar en Rodríguez, sale con un pelotazo largo Curbelo, recupera Mautone, pero mete la cabeza antes Vayanito Cabrera y le cometen infracción, allí pide disculpas Mautone sobre Andrés Cabrera en la mitad de la cancha, prácticamente tiro libre que corresponde a Durano En Óptica Florida tenemos la promo ideal para vos, elegite tus lentes de receta, armas son más cristales monofocales y llevarlos con un 25% off y como si fuera poco te llevás otro lente completo de regalo en Óptica Florida Una promo que se ve bien ¡Gol! 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 ¡Pero golazo de Durano! Y mire que para hacer un golazo no hay que ponerle al ángulo, toque y toque de primera en el conjunto rojo y entró prácticamente al área chica Gasagnol con la pelota, lo miraban los de naranja, parecían coritos que iban quedando por el camino y GG recibió a Comodó y entre los caños de Fleita definió con un pase a la red para poner el primero en el landón y hacer explotar a la principal 19 de este primer tiempo, GG Gerardo Gasagnol, Durano, uno, salto, cero Tremenda la combinación, entre Agüero también, participa Mauro Oliveira que le deja la pelota servida para que Gerardo Gasagnol se meta con pelota dentro del área de Fina entre los caños del meta del equipo de salto golazo de Durano que se pone en ventaja golazo inmerecido porque era mucho más el equipo rojo le va a pegar Diego Viera, arco que defiende a Gifleitas para el conjunto de salto el centro que viene pasado, no llega a Gasagnol, queda ahí nomás remate, gol, Garachipi gol 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 de Durano Garachipi, el número 2 Brian Garachipi quedó bollando, no la sacaba salto y dentro del área menor le quedó el número 2 que sacó un potente remate una boya para romperle el arco a Fleita que solamente la miró y no sé si llegó a poder ver el balón que le rompió su arco y que pone el segundo para Durano tras este segundo tiempo desde los vestuarios aumenta diferencias el conjunto rojo el zaguero vestido de goleador Brian gana Gifle y Durano 2-0 justificado segundo gol del equipo de Durano que con este marcador de 2-0 parcial empieza a poner, empieza a bajarle la cortina este partido merecidísimo este segundo tanto golazo de Garachipi que tras el córner de Gerardo Gazañol le rompió el arco al meta Fleitas no la vio el golero seguramente no la vio porque fue un tremendo zapatazo del número 2 de Durano para poner el 2-0 fútbol por Radio G AM960 bueno, aparte, estamos en estado si, si, si hay tiro penal para salto le va a pegar Brian Rodríguez el número 9 va a rematar de pierna derecha cuarenta y seis y medio la silbatina que llega desde la principal para el atacante naranja se mueve Curbelo en la línea del arco de espadas hace lo suave allí llega Rodríguez gol gol de salto Brian Rodríguez cambia penal por gol para el conjunto naranja que descuenta cuarenta y seis y medio del segundo tiempo Durazno 2 salto 1 Arlandoni bueno, viene ejecutado el tiro penal el meta hacia un palo la pelota hacia el otro cuando vemos que se adicionan cinco minutos más para jugarse ahora salto se va a venir en busca de la igualdad habrá que tener concentración en estos minutos finales para poder terminar el partido en ventaja fútbol por Radio G AM960